y está vinculado casualmente con autoridades del gobierno, de alguna forma, al menos de la familia. Contanos un poco lo que puedas. En principio, a ver, lo que sucedió con un robo planificado, muy complejo de consumar y de realizar, no es algo donde típicamente se puede decir un caso de inseguridad donde entra uno u otro vecino. Es un caso donde hay un caso señalado, estudiado por los delincuentes, analizado fríamente, donde hay muchas cosas que uno no puede contar porque está entorpeciendo la investigación. Bueno, pero se sabe entonces que fue planificado. Lo que me está diciendo es veraz. No, sin duda, sin duda. ¿O es una conclusión? No, no, lo que te estoy diciendo es algo concreto, algo objetivo. Es algo muy parecido a lo que ha pasado también este invierno, con cuatro o cinco casos concretos, donde los delincuentes tienen información concreta de determinados valores y los delincuentes planifican el golpe, como robar un banco. Entonces, no es lo mismo la salidera de un banco, de un jubilado que le roban la jubilación a un boquetero que se roba la caja de seguridad del tesoro de un banco. A eso me refiero con las cuestiones de seguridad. Lucas, ¿y qué pasó? ¿Qué podemos saber del hecho? A ver, ¿qué podemos saber? Déjame pensar con frialdad qué puedo decir. A ver, no hemos dicho dónde fue, que eso creo que es importante y es la interrelación que tiene con autoridades, ¿no? ¿Esto fue en la inmobiliaria de Alberto Lamarque, de la familia Lamarque? Fue en la inmobiliaria, arrancaron una reja y fueron a buscar determinado lugar una caja fuerte y se llevaron una caja fuerte. Eso implica un trabajo dentro de ese espacio, ¿no? Sí, 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 absolutamente. O sea, estuvieron un buen rato. Estuvieron en el lugar con información previa sobre los movimientos del lugar. También uno entiende que no hubo intención de cruzarse con ninguna persona dentro de la inmobiliaria porque también no es lo mismo un hecho como el tacabo de Ciro, como el robo de un banco, al tesoro del banco, al robo a mano hermana del banco para que se den el tesoro. Bueno, o sea, ¿qué sería? ¿Un escruche, digamos? Pero de alto nivel. Acá hubo violencia, ¿no? Acá hubo violencia, arrancaron una reja y desempotraron una caja. Claro, claro. Su trabajo parece de albañilería, más que almas de robos, un poquetero. Pero, claro, pero no tomaron prisionero a nadie, ni torturaron a nadie. Esto fue durante la madrugada. Esto fue durante una madrugada. Esto fue durante la noche. Y el resto de las cosas espero poder hablar de ello cuando tengamos avances que los estamos teniendo de la investigación. Se está hablando de mucho dinero, eso lo digo yo. No necesito que vos me lo certifiques. A ver, se llevaron una caja entera. Bueno, una caja entera puede estar vacía, ¿no? Pero no era este caso. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa, más allá. Acá, el delincuente que se lleva una caja de esas dimensiones... ¿De 500 kilos, me dijiste? Por lo menos. ¿Es una maniobra de esas? ¿Se hace con herramientas de alto calibre? ¿Qué necesitaba? Pero te estoy diciendo que es como robar un tesoro a un banco. O sea, los delincuentes, lo que tienen enfrente, no saben lo que hay adentro. O sí, salvo que tengan la información, ¿no? Precisa. Yo la verdad que ahí no es que estoy escatimando información, ahí no lo sé. Entiendo. Si saben o no saben lo que había. Sé que si alguien se lleva semejante... Y pero a ver, ¿era el boleo entonces? O sea, tampoco lo podemos notificar. No, no, no. Es imposible que salvo. Y bueno, pero si saben que en tal lugar hay el 99,9% de probabilidad de que lo que se llevan sirve, digamos, es porque ha habido inteligencia. Pero la gente puede hacer conjeturas, pero los delincuentes hacen conjeturas también. Sí, sí. Ah, bueno. Pero no hacen conjeturas sobre qué puede haber o no haber adentro. Pero esas conjeturas a veces no, puede que no sean las correctas. Lo que sí en concreto es que si alguien entra a un lugar, a la bóveda del banco, y se lleva una caja fuerte y el resto no lo toca... Claro, ahí sí. Entonces, está clara la situación. A eso me refiero. Por supuesto que estos delincuentes tenían información concreta sobre lo que querían y debían llevarse y fue lo que hicieron. Así que bueno, nada, eso es lo que pasó hace unos días. Ok. Vos me preguntabas el análisis de los hechos de seguridad durante el verano y cuando pasó esto. Por eso me decías, como un contraste, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo pasa un hecho como este. Y yo te respondo, claro, justo pasa como este. Este hecho hubiese podido pasar en verano, o el 20 de agosto, o el 15 de abril, o cualquier día. Porque no es algo que tenga que ver con la fecha. O sea, a eso me refiero. Bueno, pero hay inteligencia. Claro. Porque los casos son a quien realmente dan positivo los resultados para los chorros, por lo menos, ¿no? Van, apuntan y lo hacen bien. Van, apuntan y cuando alguien planifica... Por eso es lo difícil que es evitar un hecho como este cuando se planifica. No, ahí no vamos a estar de acuerdo. Pero es la discusión que tuvimos con Julio antes de arrancar el programa, ¿viste? Es un delito tener en tu casa algo de valor. Eso pasa a ser uno el boludo que decía, ¿qué boludo? Mirá cómo dejó la puerta abierta. Bueno, déjame terminar de hablar. Raúl, Raúl, ¿vos conocés algún lugar más seguro que un banco? Decime, ¿conocés algún lugar más seguro que un banco? Sí, sí, conozco más lugares más seguros. Y no conocés... ¿Y un banco a la Argentina donde han amenazado que van a abrir la caja de seguridad? Y cualquier lugar más seguro también, ¿no? Bueno, entonces vos... O sea, yo pongo un tela de juicio todo realmente, ¿no? Bueno, pero no se trata de ser racional y una crítica. Pero ¿sabés por qué te digo esto? Porque digo, muchas veces la gente busca otro tipo de seguridad en la disimilar... No sé, disimular los lugares donde puede llegar a tener almacenado dinero y no llevarlo al banco. Porque también tiene una exposición pública, qué sé yo. Pero ¿cuál es el punto? Yo te estoy diciendo sobre cuestiones que cuando se planifican por una banda criminal, con inteligencia criminal, y lo planifican durante mucho tiempo, la posibilidad de que se pueda evitar un hecho como ese es imposible. Es imposible porque... No hay manera... Ahora, si vos me decís... Inclusive, si vos me decís... Tengo un policía en la puerta del lugar, y los delincuentes vienen a pleno del día, como el que asalta al banco, que no es un boquetero, y te apunta de pistola, te dice, dame lo que tenés en la caja fuerte, inclusive reduciendo policía, que pasa también, también es imposible evitar. Después lo que tenés que hacer es agarrarlo. Ahora, casos como estos te pueden pasar en Londres, en París, en Buenos Aires, en Japón, en toda parte... La diferencia es lo que viene después, muchas veces, ¿no? Exactamente. Ahí es la diferencia. La diferencia es qué mecanismos tiene el municipio o el Estado, en donde se encuentra donde haya sucedido el hecho, para dar con los criminales. Porque, no, y por otro lado, el castigo después... El castigo de la justicia, por otro lado. Porque eso es lo que nos puede llegar a ser diferente. Es muy vulgar que a un chorro que se lo agarra, ya viene juntando delitos desde hace rato, y penas que no han sido ejecutadas, o han quedado ahí a medias, o la conmutación de penas. Vos sos abogado, o sea... No, estamos de acuerdo, y hay algo que lo hemos dicho muchas veces, que el 80-90%, y digo bien, de los casos más complejos de hechos delictivos del año pasado, de bandas del interior del país, que han elegido víctimas en Pinar, el caso Alba, o el caso Isidro, etcétera, etcétera. Y te podría decir también el caso de Javier Altieri. Son casos donde tienen un común denominador, que son las cárceles, con teléfonos celulares, donde están durante meses planificando un hecho los delincuentes que están presos con los delincuentes que están afuera. Son bandas que se dedican a eso. Bueno, el ciberdelito, que ni siquiera tienen que salir o arriesgarse a estar de lado afuera, ¿no? Y las estafas telefónicas. Pero bueno, para que todo esto funcione, perdona Lucas, siempre hay alguien que tiene que pasar la información. Absolutamente. O sea, hay gente que está acá, que es la que tiene contacto con estos chorros, ¿no? Hay gente... Y el tema es que cuando los delincuentes complejos y las bandas criminales complejas que toman conocimiento de una víctima, lo hacen no directamente por la persona que conoce la intimidad de la víctima, sino por interpósitas personas, sino por terceros. Uno le conoce... O uno le dice a D, D dice a C, y C le dice a D. Y así se da una cadena de información donde luego suceden estos hechos. No es necesario que el delincuente conozca a alguien que conoce el hecho concreto, sino que van conociendo, digamos, de esta forma. Y eso es un común denominador de lo que nos ha pasado este invierno, de una modalidad absolutamente distinta que antes en Pinamar no pasaba, que es los delincuentes que vienen del conurbano, de Córdoba, de Gran Buenos Aires, de Capital Federal, que no conocen Pinamar y que vienen a cometer el hecho y se van después de cometer el hecho. Lucas... Y eso lo hemos advertido por las cámaras. Perdóname, en la zona de Espora, yo no sé a qué hora ocurrió esto, pero no hay policía... A veces vemos la caballería que están ahí parados cerca de la inmobiliaria. La policía pasó, creo que no menos de 25 veces por la puerta del lugar. Ah, ok. Era imposible darse cuenta. Es imposible. Porque trabajaron atrás, del lado de atrás. Exactamente. Pasaron por la parte de atrás y estaban adentro de un inmueble. Sí, igual cargar una caja de ese calibre necesita, no sé, poner una camioneta. Claro, por atrás. Sí, por la parte trasera. Por la parte trasera. ¿Cámaras en la zona ahí? Cámaras... Eso es algo que lo hablamos muchas veces. Tener las públicas y las privadas. O sea, quedaron registrados. En algún lugar deben haber quedado registrados. Sí, lo que pasa es que vos en Pinamar tenés el ingreso en verano de decenas de miles de vehículos. Tenés que identificar cuál de todos es. Pero vos, a ver, como te dije el de Alba, lo vamos a encontrar. Claro. Lo vamos a encontrar. Un hilo conductor ahí. Lo que no va a aparecer, probablemente la plata, pero bueno, lo van a encontrar. No, no, ahí. Y bueno, esa es la plata antes de marca. Eso nunca se puede... Eso es difícil. Nunca se puede saber. Pero tenés que atraparlo para que no vuelvan a cometer otro hecho. Sí. ¿Lo de Javier Altieri en qué quedó al final? Lo de Javier Altieri tenés dos detenidos y la investigación continúa porque lo que le pasó también a Javier es lo que nos aboca, nos aboca a las dos cosas, encontrar a los autores como el que pasa la información. pero lo importante en este caso para afectar la... Eso sí afecta la seguridad de la ciudad, los delincuentes que pasan información. Claro, claro. Porque es imposible, y ahí vamos a discutir, Raúl, de acá hasta que me muera, es imposible que Pinamar sea el lugar de detención de toda la delincuencia y la criminalidad del país. No, 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 no lo vamos a discutir porque soy una persona dentro de todo razonable. Tampoco pienso que la utopía es viable, digamos. Con esto que te estoy diciendo concreto, de esta herramienta nueva de la delincuencia, que son los teléfonos en las cárceles, vienen a Pinamar a cometer derechos delincuentes de cualquier parte del país con esa información. Y como vienen a Pinamar también te van a... Sí, de todos lados. Sí, claro. Te van a Catamarca, te pueden llegar a ir a Bariloche, cualquier parte del país con información. Vienen en autos nuevos, o sea, no... Olvidémonos del estereotipo de unincuente con el auto viejo roto. No, no, vienen en camioneta, último modelo, sí, claro, claro. Te vienen en un BMW, no les importa, o sea, los tipos están... O sea, y como se dedican a estos golpes, cada golpe que hacen es mucho dinero el que se llevan. Sí, sí. Entonces, entonces la cuestión también... No, recuerdo el caso de la zona B5 o B6, este... Claro. ¿Cómo fue el año... el anteaño? Año y medio, año y medio. Año y medio. Sí, sí, sí. Que también había vendido una propiedad, una persona... que llevaron un botín impresionante. Lo que pasa es que la plata no aparece, o sea, sigue en el circuito delictivo, ¿no? Quizás hasta vuelva blanqueada, qué sé yo. Bueno, eso también se está investigando, porque con los delincuentes tienen... Sí, tiene una cuestión, quizás esto que estoy diciendo también le llega a los delincuentes. Los delincuentes saben que la plata está para disfrutarla, ¿no? Cuando vos tenés... Aunque no sea tuyo. Cuando vos tenés un millón de dólares de cuatro o cinco hechos, quédese con la plata. Claro, ¿qué hacés? Ya tenía la plata, ¿ahora ahí? ¿Ahora? ¿Para qué le quería la plata? Y bueno, y ahí el delincuente tiene que... Entra una disyuntiva. ¿Me compro la camioneta o no me compro la camioneta? Claro, claro, a nombre de quién va a ir a comprarla. La saco afuera, la grita. hay mucha plata que se maneja en negro, no seamos... O compran armas y se requitan. No seamos tan inocentes, Lucas, hay muchos lugares que se puede gastar plata. Pero vos para andar en un auto... No la van a depositar en el banco, te quiero decir. Sí, pero vos empezás a cambiar tu manera de vivir. Sí, eso sí. muchos cambian la casa, compran uno, dos o tres o cinco autos. Claro. Generan una sospecha, ¿eh? Bueno, creo que es una sospecha. Con el ojo de águila de la policía, realmente... Si este tipo no trabaja, ¿cómo anda? ¿Cómo tiene siete autos? Claro, eso es lo que me preguntó. Tiene 300 mil dólares en el vehículo. Es gente muy exitosa. Entonces, bueno, pero eso pasa en las películas de Hollywood, ¿no? No te creas, si me investigás un poco... No, pero lo que te digo es que pasa así y la policía también está haciendo esas investigaciones a nivel local. También lo hace. Entonces, cuando se trata de estas bandas y que pasan información, termina siendo un recurso de investigación muy fuerte e importante ver el patrimonio de ciertas personas que de golpe aparece injustificadamente muy elevado. cuando esa persona muchas veces es funcionario público empezás a sospechar si viene de la función pública que se llama enriquecimiento ilícito y cuando esas cosas vienen de personas que no tienen trabajo y de repente son ni funcionario público ni no tienen nada... Casi que estaría invalidado la siguiente pregunta, o sea, pasar a otro tema que sería el balance de la temporada ¿o crees que vale la pena que...? Pero el balance en términos de comisión de hechos sin hablar en desmedro de las víctimas de hechos que ha habido este verano que por supuesto las hubo digo y por supuesto porque hubo una ciudad que está visitada por medio millón de personas digamos diariamente que tenés en total esa cantidad de gente que tenés más gente de día que de noche porque hay gente que viene pasa el día que se vuelve a su lugar de veraneo que está fuera de Pinamar con ese flujo de gente Pinamar también está puesta en el centro de la escena de todo el país y yo mira tengo la estadística de enero en Cariló esto siempre hablando de denuncias que es la única forma de que nosotros podamos tener una estadística concreta en Cariló hubo en todo el mes de enero nueve hechos de entre robo y hurto en Valeria nueve hechos nueve denunciados nueve nueve para uno de Cariló cuántas casas tiene Cariló en enero enero digo todo el año pero cuántas casas están habitadas en enero en Valeria tenemos diez esto es lo tengo acá en ayer lo estábamos estudiando con la policía en Ostende hay un poco más que son alrededor de 25 y en Pinamar subieron a 50 siempre hablando entre robos y hurtos entre robos y hurtos y acá está desde el hecho que pasó que estamos comentando hasta el que le robaron una rueda de auxilio de la camioneta claro que no fueron denuncias bueno lo que se denuncia claro si no fueron acá son más o menos perdónme porque si no lo cobrás claro son 100 100 delitos 100 robos o hurtos digamos en todo el mes lo cual nos da 3 por día en promedio y son promedios medios que uno tampoco puede mirá para que se estoy mirando acá si es que esto es todo enero ¿no? nueve Ostende no Ostende hubo malos esclarecimientos denunciados mirá en este momento yo lo estoy leyendo un caso cercano de un familiar que le abrieron el auto le reventaron en un estallamento y no hizo la denuncia esta es la estadística oficial digamos denunciados y es lo único que nosotros podemos es más claro todo el protocolo de investigación que tiene Montecito con las cámaras y rasteros de todas las cámaras del partido Pinamar sucede con estos hechos o sea con la denuncia de robo mirá entonces tengo en enero empecemos enero Pinamar 50 esclarecidos 10 después tenés allanamientos detenidos y demás después en Ostende tenés 6 esclarecidos 4 en Valeria te estoy leyendo el informe parte policial del ministerio de seguridad de prisión después en Valeria 9 pero claro estamos hablando de un mundo ideal casi ¿no? porque el otro día este fin de semana estuvimos en una fiesta familiar y resulta que empezaron a juntarse en un grupito ¿viste? ese famoso grupito de amigos que no se ven gente me dice así a mí también me pasó que me llamaron me mandaron para vacunarme o sea lo del ciberdelito también habría que sumarlo porque está ganando preponderancia ¿no? y muchas veces estás hablando de que a este le sacaron no sé 10.000 pesos al otro le sacaron 10.000 dólares este y lo del ciberdelito es muy difícil de seguir una estadística si no hay denuncias yo ahí no puedo el ojómetro el decir cosas yo como funcionario de cuántos hechos pasaron del ciberdelito he tenido conocimiento de muchos y hay muchos casos que la mayoría no se denuncian hasta por por vergüenza de la víctima que dice ¿cómo cómo depositaste 3.000 dólares a una cuenta de un tipo que viste que no conoces sí bueno es fácil apuntar con el dedo pero cuando te pasan te llaman che tu hijo tuvo un accidente y está internado tenés que girar me guita Lucas perdóname estábamos con la estadística nos quedamos ahí a ver si pudimos entender bien vos lo que nos estás diciendo es la cantidad de delitos y cuántos se esclarecieron durante el mes de enero sí así está el parte estadístico bien que brinda al ministerio de seguridad de la provincia lo dijiste de pinamar 50 delitos 10 esclarecidos correcto sí de ostende después seguíamos con ostende que tenés 6 y esclarecidos 4 en valeria acá tenés también muchos hechos en flagrancia que lo hemos difundido lo hemos hablado muchas veces lo agarra justo lo agarra mientras el tipo está sacando la rueda de la camioneta entiendo o está saliendo por la ventana y los vecinos te avisan y lo agarran en la quina que con la cantidad de policías que hay en pinamar en verano esto sucedió muchas veces porque tenés 1600 policías en pinamar yo no sé qué lugar con 10 kilómetros cuadrados urbanizados como es pinamar tenés 1600 policías no sé en qué lugar del mundo pasa esto pinamar es totalmente excepcional que esto pase y después me queda Caliló con tenés tres robos cuatro hurtos y de estos no esclarecidos ninguno bueno valeria tenés un robo y nueve hurtos esclarecidos tres bueno y eso son las tres estoy leyéndola mientras estoy si si estás haciendo la cuenta no no estoy leyendo justo el whatsapp estoy con la pantalla del teléfono viéndolo bueno eso serían las cuatro comisarias del partido de pinamar y pinamar con esto que te decía es 50 hechos de unos 100 hechos hubo 20 esclarecidos más o menos ese es el número que pude hacer más o menos un 20% esclarecido exactamente esclarecido que te diría eso fue un caso de flagrancia con lo que gastamos de combustible estaba pensando recién porque fui a cargar combustible recién a la estación de servicio y me encontré como lo hace en la cotidiana todas las unidades que hay que cargan combustible para girar por la ciudad y dar protección si son alrededor de 400 vehículos por eso este número tendría que desaparecer casi no sé minimizarse mirar en función de la cantidad de gente mirando observando que son del palo o sea que están dedicados a eso bien armados comunicados bueno solo eso están las cámaras hay gente monitoreando la infraestructura no es que falta quizá no sea eficaz y muchas veces aquí lo que lo que más ayuda una cosa la prevención es el esclarecimiento pero lo que más ayuda por supuesto a la prevención más que un poder judicial eficiente primero empecemos por ahí porque si vos agarrás a delincuentes que tienen 25 antecedentes penales lo normal en cualquier lugar civilizado es que esa persona siga presa y no que la tengas que agarrar todos los días la policía también es una frustración constante decir a este tipo ya lo agarramos en el mes tres veces y sigue robando pero el policía cumple una función y después se encarga del poder judicial de seguir adelante que era lo que me decías vos Raúl hace unos minutos eso también hace a la cuestión de prevención que el delincuente esté donde tenga que estar y no esté suelto y después el tema del equipamiento en cámaras es fundamental es fundamental acá en el esclarecimiento de los hechos casi en la totalidad de los hechos las cámaras cumplen el trabajo en las cámaras y el recurso humano se entrecortó un poquitito ahora la última pero bueno este se entrecortó un poquitito si te decía sobre las cámaras y el recurso humano que cuenta en la Secretaría de Seguridad es extraordinario es extraordinario y eso lo destaca no solo la policía sino el Ministerio Público los fiscales lo que se trabaja en Pinamar con el tema de cámaras el grupo que hay trabajando las 24 horas en la Secretaría de Seguridad lo bueno es que esto va a quedar ese grupo está en el Estado ese grupo está comprometido con la ciudad y va a cambiar mi gestión y ese grupo va a seguir trabajando esperemos bueno y la obra que se está desarrollando del campo policial eso también va a cambiar un poco lo que es la seguridad de Pinamar sin duda que sí porque eso también va acompañado con gestiones que está haciendo el municipio para que esas instalaciones para dar alojamiento a mucha policía esté esa policía esté todo el año no es lo mismo cuando uno reclama mayor presencia policial pero no tiene lugar para alojar la policía y uno le dice que venga la policía después vemos dónde consigue algo para quedarse que es hoy la realidad de la policía en casi todo el país no tiene instalaciones propias para alojarse a la diferencia de ya contar con esas instalaciones y Pinamar va a contar con esas instalaciones en un plazo estimado de 10 meses desde la semana pasada que se inició la construcción para que durante el invierno la policía y los grupos especiales que vemos patrullando Pinamar también estén en Pinamar estamos trabajando para que eso sea así hablando con las autoridades policiales y también Pinamar tiene una ventaja con el resto de los municipios del país porque en verano somos epicentro de las acciones de la provincia de Buenos Aires en materia de prevención y presencia policial entonces uno tiene la posibilidad de contar en verano con todos los jefes policiales si fueras intendente ¿cómo encararías el tema del dispositivo después de tanta experiencia del dispositivo de seguridad de verano por ejemplo digo todo el mundo ha llevado a la queja inclusive el GET la entrada de Pinamar el estado en el que está y que habla un poco también de la ciudad donde está llegando ¿no? no impone mucho respeto digamos la ciudad hoy digamos las máquinas y los autos sí por ejemplo igual eso tiene que ver con que esté linda la ciudad no con la seguridad no bueno pero también habla de que eso para el turismo me pararon me revisaron no es inseguridad eso me recibieron alguna fuerza de seguridad dándome cierto prestigio a la ciudad que también habla de ganar prestigio en cuanto a seguridad digo o sea si tuviera la varita mañana ¿qué cosas se podrían modificar que estén al alcance local? ¿qué cosas? lo primero que habría que hacer es empezar con el equipamiento en tecnología que es carísimo porque eso es en dólares y es caro en todo el mundo imaginémonos en Argentina ¿no? hoy porque si hoy tenés que hablar de comprarte una computadora sencilla personal en dólares para un argentino que tiene un promedio cuando tiene la suerte de tener trabajo de ganar 300 dólares mensuales 400 dólares mensuales comprarte una computadora ya personal que sale en 1200 dólares es casi prohibitivo es barato igual es barato aportado entre tantos la dilución digamos de la cantidad de dinero que se recauda se puede invertir en seguridad estamos hablando de seguridad sí pero no a ver cuando vos tenés el 80% de lo que ingresa al municipio que se va en sueldos vos lo podés bajar con 70% pero vos tenés que comprar los insumos no, no es barato para el municipio y para este y para todo el país tener ese tipo de equipamiento es caro lo que hay que afectar lo que hay que afectar son determinados tasas o tributos municipales afectadas directamente a seguridad entonces el que por ejemplo lo que hicieron lo empezaron a hacer en Mar del Plata el que tiene pensado en inversión privada de tantos metros de multifamiliar supongamos tiene que saber que hay parte de lo que tributa tiene que ser destinado a seguridad concreto de equipamiento en seguridad y eso hoy no funciona así por ejemplo hoy tenés el caso de la plusvalía para casos excepcionales cuando no se cumple el COU por determinadas cuestiones y se afecta a infraestructura edilicia o infraestructura urbana y te hacen una plaza pero no está pensado en que parte de ese dinero vaya por ejemplo al equipamiento en cámaras el equipamiento en cámaras es la diferencia entre una ciudad próspera y una ciudad próspera pujante y con desarrollo que es una ciudad con seguridad a una ciudad abandonada el inversionista el turista no va a pasar no piensa en tomar vacaciones en un lugar inseguro de hecho ejemplo de esto es en el mundo entero cuando Acapulco en México que era una perla como decirte Playa del Carmen fue tomada por el narcotráfico nadie fue Acapulco terminó con su el metro cuadrado terminaba en dos manos claro y eso se aplica a cualquier otra parte o esta esmeralda porque tiene tanta inversión ya que es más barato porque los lotes salen 25 mil dólares y no sale 100 mil porque también tiene tanto auge porque es un barrio cerrado con un alambre electrocutado y que no se puede pasar si no tiene permiso no sé si electrocutado pero bueno sí con un dispositivo cerrado de seguridad tiene corriente tiene corriente no te digo que es la silla eléctrica Raúl pero tiene corriente por la duda no lo toquemos como las vacas como lo contraron las vacas pero entonces la diferencia está en esas cuestiones de seguridad y la trama urbana del municipio de Pinamar te permite con no muchas cámaras en términos relativos tener una cobertura hoy nosotros tenemos 250 cámaras públicas y 1700 privadas y tenemos un monitoreo muy muy importante de la cobertura de toda la ciudad ahora si nosotros pudiéramos invertir 200 mil dólares en cámaras públicas mira es barato 200 mil dólares en cámaras públicas en función de lo que sea afán no bueno hubo varios hechos bueno si si vos decís a la víctima a la víctima hubo casos bueno hubo casos a cada víctima le han sacado 500 mil dólares de un solo hecho por eso digo pero son los ahorros de toda una vida por ahí eso no pero estoy hablando en términos en términos del municipio claro y en términos estratégicos de cómo apuntar y cómo digamos destinar los recursos municipales en inversión claramente que esto yo vendería un par de lotes municipales y ahí ya me armó del efectivo para ir y comprar fuck quiero todo esto de cámaras bueno eso es posible si eso es posible si creo que es posible bueno vos me dijiste que cosas porque creo que no hoy en día no se planteó como una concreta vos preguntaste a mi que haría yo no soy no no se me escapó la pregunta perdona si es que estás involucrado con este gobierno porque son parte del mismo pero tengo la obligación de preguntarte claro lo que pasa que cuando uno cuando uno toma estas decisiones son decisiones políticas y atraviesan todo atraviesan el consejo la secretaria de planeamiento la secretaria de horas y servicios públicos la secretaria de seguridad gobierno atraviesa todo son decisiones por otro lado en la carpeta que tiene el intendente no es la única ¿no? o sea también tiene el hospital con la salud tiene todo el cordón de playa claro tiene un montón de cosas para resolver y todo eso lo lleven con plata ¿no? pero cuando vos agarras en por ejemplo un ostende y que la inversión en espacios públicos que se hizo en ostende y vos ustedes son pinamar y conocemos pinamar sabemos que la más grande en la historia de ostende la inversión pública que hubo en la mejora de los espacios públicos en ostende no ha existido antes eso es todo dinero que hay que elegir a ver ¿qué hacemos con este dinero? ¿lo ponemos en el mejoramiento de los espacios comunes de las plazas o lo ponemos en otro lado? en dar seguridad entonces ojo que poner luces y mejorar la plaza es seguridad también es seguridad entonces uno empieza a dejar para el final cuestiones como la que estoy diciendo de las cámaras que hoy teniendo las plazas con iluminación las plazas con equipamiento las plazas que no están abandonadas decir ahora quiero la cámara en la plaza Lucas fuiste intendente durante tres minutos cuatro nada ahí te condenamos a opinar como un mandato fue una pregunta en modo campaña está ya está en la decisión tomada de presentarte en la interna sí sí vamos a vamos a estar ahí bien sí es algo que es algo que resuelve el partido que que pasó justamente con la visita del gobernador de Jujuy que es el presidente del comité nacional en un ciclo radical a nivel nacional y en ese en ese momento el propio Gerardo Morales este junto con todas las autoridades del comité con el presidente del comité actual que es Fernando Ávila este me me digamos se oficializó allí la la te apuntaron digamos la precandidatura sí no lo pudiste evadir y de y de no es que no lo decidí yo es una es algo que surgió del propio equipo que uno por supuesto que sabía porque no es que uno lo sorprende lo que sí sorprende quizás en ese momento era el momento de decirlo porque es algo que son decisiones institucionales que toma el partido no que toma que voy a tomar yo que toma un individuo de manera individual separada del resto te propone el equipo por eso yo muchas veces he dicho cuando hay precandidatos que dicen yo quiero ser yo quiero ser y ponen H o B de de funcionarios el que dice yo quiero ser tendría que darse vuelta y mirar para atrás para decir quien quien me apoya no porque yo ningún ningún político ningún dirigente se puede autorrotular candidatos si si no sabe con cuántos apoyos cuenta en este caso tenés el aval de un partido que es uno de los más importantes del país sin duda bueno entonces yo como a ver yo soy parte de la mesa de la Unión Cídica Radical este fui presidente del comité sé lo que es manejarse institucionalmente en un partido político y yo no me puedo autorrotular precandidatos si no es que el propio partido lo hace y cuando te lo hace y tenés el apoyo del partido ahí lo puedo decir públicamente como lo digo bueno ayer charlamos con un radical no dijo que es radical no si dijo él lo ha manifestado si Pedro si Marinovic si vos como te llevas con Pedro Lucas no tengo mucho trato por lo que no dijo Pedro se nota no tengo bueno él no estaba a favor de tu candidatura pero bueno una opinión personal Pedro no está afilado al MUPP ¿existe el MUPP? bueno fue toda la vida debe haber caído todas esas afiliaciones o no no lo sé pero fue siempre vinculado con el MUPP bueno el MUPP a nivel local pero estaba nutrido de gente de todos los partidos políticos es cierto es cierto pero bueno el MUPP siempre tuvo también una línea de pensamiento concreta sobre ideológica ¿no? justicialista pero y a nivel nacional el MUPP siempre estuvo bueno los últimos tiempos y eso fue la digregación también ¿no? ¿te acordás la época de Kiko? ahora creo que Luis Lacabe era radical pero sí es cierto a nivel nacional pero bueno es un actor importante también porque soy representante de una institución muy importante de Pinamada bueno dentro de bueno vamos a tener varias charlas de este calibre esta recién empieza claro y todavía no termina la temporada vamos que falta todavía carnaval le falta todavía dar seguridad a la población y a quienes nos visitan durante todo este lapso que queda estamos en el primer tiempo ahí está ahí está Lucas ojalá se resuelva esto que realmente pone en vilo nuevamente a la inseguridad lamentablemente ¿no? más que a la seguridad ojalá ojalá que sí ojalá que sí y tenemos buenos elementos para pensar que lo vamos a resolver ojalá gracias por atendernos gracias a ustedes hasta luego chau chau chau